Lamentablemente tenemos que contar algo que es la suba de la nafta a partir de las cero de hoy, pero igual es algo, Sofí, que estaba programado, no es que es una suba, quizás por decirlo de una manera sorpresa, él estaba dentro de un programa en donde había diferentes subas en diferentes fechas. Sí, lo malo cuando suben las naftas y tienen estos aumentos que se van a ir dando durante el año, es que en consecuencia después te comienzan a aumentar otros productos, más que nada los que tienen que ver con algún tipo de traslado y el interior muchas veces termina siendo el más castigado. Exactamente, y también lo anticipamos para que lo sepas, pero en febrero va a haber un aumento exactamente igual y en marzo el porcentaje va a ser menor, estamos hablando del 3,8, pero insistimos, seguimos siendo parte de lo que son estos aumentos programados de los planes y productos de precios, porque está dentro de un combo que viene, quizás no sé si la palabra es digitado, pero que viene coordinado desde octubre pasado. Y ya lo van a encontrar, porque fue a partir de las 12 de la noche del domingo, así que los que cargaron nafta en este recambio turístico ya cargaron con el aumento, si no se habían avivado y habían cargado antes, muchas veces pasa. Mirá, para repasar, en Capital Federal, el litro de nafta super va a pasar a valer 157 pesos. Para la referencia de quizás quien está mirando está por cargar, le estás calculando, son 157 pesos y el litro de gasoil 168,60. Estamos hablando de lo que es la super normal, no la premium. Claro, la premium, acá está justo 236. El tema es que, por más que esté programado, es igualito, sé que va a aumentar como las prepagas, el mes que viene aumenta, como todo, pero vos decís, la gente tiene la misma plata que en diciembre. Eso es verdad. O sea que hubo la guinalda, etcétera, pero digo, para algunos. El tema es que después vos decís, che, bueno, ahora me está doliendo porque se siente ahora el 4%. No se acomodan los salarios a todos los aumentos. Claro, por más que decís, está bien, te avisaron antes, pero cuando empieza, cuando implementan el aumento, ahí es cuando te empieza a ver el bolsillo y vos decís, che, ¿cuándo vas a aflojar esto? Y no afloja. Eso es verdad, pero por lo menos ya lo sabías, ¿no? Yo te doy la derecha todo lo que decís, ¿no? Pero por lo menos que ya estaba, ya existía esto y ya sabía. Mirá la tapa de Crónica, hablando de los precios de las verduras. Si esas verduras después se trasladan, cuanto más lejos, más caro, pero porque después tiene que ver con lo que también cuesta el traslado, con estos aumentos de nafta, que no va a ser el primero del año, de hecho, ahora en febrero después viene otro similar. En marzo también, y también está directamente relacionado con la movida turística. Claro. Es obvio, no hay que eludir eso. Obviamente que el Estado les da el aumento y también tiene que negociar, entrada de divisas, las negociaciones con las petroleras, también es otra parte del negocio. Sí, sí. A ganar de una acia, porque el Estado tiene que interceder en eso. Pero bueno, son aumentos, que recién lo decía Sofi, están muy bien. Es el aumento ahora, que fue a partir de las 12, o sea, ya aumentó en febrero otro y en marzo. Ya está.